y bueno creo por aquí este nuevo vídeo te pasa a mostrar premios gratis que llegaron el día de hoy aquí a la región del tan garen está regalando uno de cinco emotes completamente gratis y también el día de hoy solamente horas felices al crear solamente por iniciar sesión lo que esta sala de crear tu mapa por 24 horas infinita y también tenemos gente lo que es el desafío de fin de semana solamente por hacer bulla súper fácil podemos hacer bulla en lo que es duelo de escuadras en lobo solitario mucho más fácil mucho más rápido y si no pues te recomiendo duelo de escuadras clásico y por ahí solamente por hacer tres bulla están quedan estas cajas donde te dan a elegir uno de cinco emotes completamente gratis y por aquí pasamos a ver qué sucede si ya tienen ustedes los cinco emotes que te pueden dar al abrir esta caja como están viendo pues yo ya tengo estos cinco emotes y vamos a ver qué motes tiene por ejemplo tiene si tú eres tóxico tiene el emote la risa para personitas tóxicas como también por aquí está el de chublin que la verdad estaba dando el facherito este mote si no lo tienen pues pueden elegir cualquiera que ustedes no tengan por aquí está el emote de hola por aquí también tenemos lo que es este mote sacúdelo como están viendo también bastante facherito crack si no lo tienen y si ustedes son tóxicos pues tienen lo que es el emote la risa como están viendo por aquí el emote que nunca falta y también tenemos lo que es el emote de hola como está bien porque gentita pues este mote está bastante sencillito pero pues bastante chido así que ustedes elijan el que más le gusta pero qué sucede si ya tienen algún emote pues como están viendo como yo ya tengo los cinco emotes pues solamente me estarían dando lo que son diez fragmentos de todos rojos para canjear por tokens cff creo y como están viendo por aquí simplemente pues te dan eso así que ya tienen los cinco emotes ustedes no te recomiendo que abras la caja simplemente lo guardes y como colección y como están viendo por ahí pues gente está solamente diez diez fragmentos rojos y también a partir del 30 de mayo solamente por derrotar 15 enemigos van a estar regalando tres alas amarillas para que te eches unos pvp sin sano crack así que saben a partir del 30 de mayo solamente por derrotar hasta 15 enemigos y prácticamente este mismo evento pues llegó a lo que es la región de indonesia me refiero al que es el mismo evento porque como están viendo solamente te pide hacer también bullas como están viendo cuatro bullas pero por esta región de indonesia están que regalan lo que es la nueva pared glue creo que es nueva no no ha llegado aquí a la tan creo ni por recarga ni gratis y por aquí están que regalan esta pared glue de poder choco completamente gratis solamente por hacer cuatro por aquí también regalan lo que son tickets y lo que mejor sería pues la nueva pared glue que espero que aquí a la tampo de arena próximamente lo traiga gratis está bastante fácil y está la pared glue poder choco así que saben crack no te olvides suscribirte activar la campanita y comentar tu idea específicamente en este vídeo para el día de mañana estará haciendo un sorteo de 100 diamantes más la nueva pared glue más la nueva mascota completamente gratis un saludo para ángel daniel un saludo para calabaza ff yo cuesto me despido nos vemos en un próximo vídeo